Costa Rica decide aquí en CB24, un segmento más. Hoy estamos con don Rafael Villavicencio, quien es el primer lugar candidato como diputado del partido Alianza Demócrata Cristiana. ¿Cómo está Democrática Cristiana? Mucho gusto, Montenegro. Muchas gracias don Rafael. Usted es de Cartago, la origen del partido que llevó a don Mario Redondo al Congreso. Es un diputado conocido por su participación, sus denuncias con relación a corrupción, pero es un solo diputado. El partido deja de ser un partido provincial, pasa a ser un partido nacional, pero tal vez sea un poco interesante o muy importante volver un poco a las raíces del partido de la Alianza Democrática Cristiana. Demócrata Cristiana. Muchas gracias don Antonio, un privilegio estar aquí con ustedes. Mire, es muy interesante porque sí, el partido nació en Cartago y yo soy uno de los miembros fundadores del partido, junto con don Mario Redondo y otra gente valiosísima ahí en la provincia. Nosotros nos sentábamos a conversar, es muy interesante y nos reunimos en la oficina de don Mario y bueno, cómo ayudamos a la gente. Estamos trabajando en varios proyectos de ayuda, vivienda, bienestar social y algunos otros proyectos. La gente es interesante porque en Cartago la gente llegaba a la oficina de don Mario a pedir, mire, ayúdame porque no me dan cita en el hospital, ayúdame porque tengo este problema legal, porque tengo este atrago en la municipalidad. La gente llegaba a pedir ayuda y cuando nos sentábamos a conversar hace unos seis años decíamos, bueno, es que la verdad si uno quiere realmente ayudar y tener mayor poder político, pues hay que tener un partido político para estar en las esferas de gobierno. Y lo que pasa es que cuando intentábamos calzarnos en alguna de las orientaciones políticas que había o alternativas políticas que había en ese momento, no encontrábamos ninguna. Primero porque nosotros hemos sido muy vehementes con lo que es la lucha contra la corrupción y muy vehementes con lo que son valores y principios. Creemos que hay que elevar el nivel de la política en Costa Rica, que la gente tiene que volver a creer en la política, la gente no creía. Entonces ahí fue donde decidimos, no, partamos con un nuevo partido, es una quijotada realmente porque no teníamos dinero, no teníamos fondos, pero vamos adelante. Tenemos un gran candidato que supuestamente era Mario Redondo y fue toda una aventura, porque imagínense que un año antes de la elección empezamos a trabajar, no teníamos un cinco, no teníamos deuda política, gente humilde, pero la gente de los barrios y las comunidades agarraba las tapitas de los basureros y las pintaba y les hacía el azul con la flecha amarilla, la gente agarraba un pedazo de madera y las pintaba y las ponía fuera de su casa y fue increíble. Y nadie se esperaba, tuvimos, pudimos llevar a don Mario Redondo a la Asamblea Legislativa. Bueno, aunque sale como un partido provincial, en la realidad el carácter de don Mario Redondo dentro del Congreso es un carácter ya de un partido nacional. Me imagino que eso ha sido uno de los impulsos de sentir en otras provincias que querían no buscar más de lo mismo, sino una diferencia de gente con valores contra la corrupción. Bueno, pero se van a olvidar de Cartago. No, no, jamás. Yo personalmente como Cartago siento una carga, realmente un deseo de ayudar a mi provincia. Creo que Cartago es una provincia muy linda, con mucha riqueza, con mucho potencial, pero que nos la han dejado a un lado. Nos han dejado atrás a Cartago y usted ve que la mayoría de proyectos, Aeropuerto Nuevo, Hacia la Juela, los centros empresariales, que Heredia, que Santana, que El Coyol, y realmente siento que han dejado a mi provincia de Cartago a un lado. Entonces, yo quiero reivindicar el valor de la provincia de Cartago. Don Rafael, usted, en primer lugar, por Cartago. ¿Qué se puede hacer por Cartago? Hablemos de Cartago, sus proyectos para Cartago, para ese cartaginés que nos está escuchando. Ahora, que sepa a qué se va a dedicar usted en el ámbito de Cartago. Sí, mire, nosotros hemos identificado tres problemas grandes, fuertes en el tema en Cartago, en la provincia. Uno es el tema de empleo, dos es el tema de infraestructura y tres es el tema de seguridad. Entonces, para mí, y una bandera de mi campaña es el tema del empleo, porque es injusto y yo lo he vivido, porque hasta hace poquito lo he enfrentado. Cerca de 80 mil cartagineses tienen que salir todos los días a buscar empleo, como les decía, en San José, en Heredia, en Alajuela, en Coyal. Imagínese con la infraestructura que tenemos, que es ir de Cartago a buscar empleo en los centros de Heredia. Claro, miren, Antonio, yo pasaba hora y media, dos horas de ida, dos horas de vuelta, en volver a mi casa, trabajaba en pavas, entonces era terrible. Y eso me restaba calidad de tiempo con mi familia, calidad de vida, estrés y un montón de cosas más, porque realmente no habían fuentes o no hay muchas fuentes de empleo en la zona de Cartago. Entonces, queremos trabajar fuertemente en el tema de atracción de inversión. Estamos trabajando un proyecto con la zona económica especial de Cartago, un proyecto del Instituto Tecnológico. Estamos trabajando con ellos para impulsar el traer empresas, inversión extranjera, inversión local en la provincia de Cartago. Un tema que queremos trabajar fuertemente para apoyar el tema de empleo, es el tema del turismo. Creemos que Cartago es una provincia linda, preciosa, tiene un circuito religioso muy lindo, con la basílica, las ruinas, la iglesia colonial de Orozi, tenemos un volcán que está cerquísima de San José, hora, hora y media usted puede llegar a un volcán y llegar hasta el propio cráter. Y estar a 3,473 metros de altitud. Es como estar en otro país, pero está cerquísima, la zona esta agrícola lindísima. Entonces, queremos explotar ese turismo en la provincia de Cartago, eso es muy importante. Y bueno, el tema del empleo va muy de la mano con la infraestructura. O sea, ¿qué pasa? O sea, yo quiero traer empresas, pero las empresas me van a decir, bueno, ¿cómo hacemos si duramos hora y media un camino de 20 kilómetros que es llegar de San José a Cartago, duramos hora y media haciendo? Entonces, definitivamente hay que hacer una cirugía mayor en el tema de los accesos hacia Cartago, la autopista Florencio del Castillo. Nosotros, por ejemplo, el partido de Alianza Mórcata Cristiana fue el único partido que se fue a parar ahí a protestar en la autopista, a decir, ocupamos que esto se arregle ya. Una autopista que se hizo hace 30 años y que nunca se terminó. Se dejó ahí en Hacienda Vieja, Curridabat y nunca se llegó hasta donde tenía que llegar, que era hasta la rotonda de garantías sociales de Zapote. No se terminó, la dejaron inconclusa. Entonces, fuimos el único partido que fue a denunciar eso, que se opuso evidentemente y gracias a la intercesión de don Mario en la comisión de Cartago, pues se consiguió ya los fondos para poder trabajar eso. Ahora, lo que ocupamos es un gobierno que ejecute esos fondos que se están ahí desperdiciando. Todavía hablando sobre Cartago. Cartago es, tal vez, considerada un poco una provincia de cierta forma que la gente es un poquito más conservadora, tradicional, fue la primera capital del país. Bueno, ustedes como partido se dedican mucho a revitalizar el respeto de los valores de la familia. ¿Cómo eso al fin y al cabo puede influenciar en que haya más empleo, menos miseria, una sociedad en que se pueda convivir de una forma social, con educación? Mire, nuestro partido es un partido de altos valores y queremos llevar esos valores a la política. El valor del amor al prójimo, del respeto y, sobre todo, un valor que es importantísimo, que es la familia. Nosotros vamos a defender a ultranza la familia. Creemos que la base de la sociedad es la familia y, últimamente, nos la están atacando de diversos puntos, nos la están atacando. Entonces, creemos que si hay familias sólidas, familias estables, se producen mejores ciudadanos, mejores hijos. Entonces, nuestro apoyo va totalmente a la familia. Parte del tema de inseguridad que vivimos. Y eso independe de que uno sea católico, cristiano, evangélico, ateo. O sea, yo creo que ciertos valores, como el de la familia, son fundamentales. Son fundamentales y en esta sociedad las hemos estado perdiendo. Queremos recuperar eso. Porque eso nos va a ayudar a tener mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores trabajadores, alejar a los muchachos de las drogas. Un problema que tenemos, que te comentaba, es la inseguridad. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que llegan los grupos narcos a las barriadas en Cartago y toman a los muchachos que andan ahí sin trabajo, sin empleo, sin estudio, y los toman, les ofrecen la droga gratis, los convierten en adictos y luego los ponen a traficar como burros o los ponen a ser parte de las organizaciones ilícitas. Pero si les damos oportunidades, nuestro plan no es venir a regalar cosas, sino dar oportunidades a la gente que realmente necesita esas oportunidades, que necesita acceso al estudio, que necesita el acceso al empleo. Si le damos a nuestros jóvenes oportunidades, creamos familias sólidas, familias unidas, creemos que podemos levantar el valor de la provincia, el valor en Cartago, el valor de nuestra juventud y alejarlos de los... Don Rafael, el CB24 es un canal que se transmite en toda Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y otros países. Bueno, tenemos los hermanos centroamericanos. ¿Cuál es la visión que tiene su partido, o don Mario? ¿Cómo ustedes ven desde la Asamblea Legislativa y desde el Poder Ejecutivo la relación principalmente con Panamá, con Nicaragua y esos 700 mil inmigrantes que tenemos en el país? Mire, es importantísimo. Yo creo que en estos tiempos uno no puede aislarse y uno es consciente del valor que agregan los inmigrantes a la producción nacional. Es importantísimo. Entonces, ¿qué es lo que creemos? Es que acceso a oportunidades, pero bajo un ámbito legal. Entonces, creo que es importante trabajar, ayudar a que los inmigrantes que vienen a colaborar, a trabajar aquí, puedan tener acceso a su seguro, pero igual puedan ser inscritos legalmente, puedan tener sus derechos y sus responsabilidades como tal. Entonces, creemos en esa apertura. Tenemos un fenómeno en la zona de Cartago, en las zonas cafetaleras, Oroz y Corralillo y otras partes, que viene mucho también panameño, indígena panameño. Ellos cruzan, vuelven sin una regulación. Entonces, queremos apoyar de que ellos puedan venir a trabajar con un permiso especial, que puedan acceder a los servicios de seguridad social, pero registrados y regulados. Entonces, creo que es importante. En estos tiempos uno no puede aislarse. Menos Centroamérica, que creo que es una zona que puede trabajar muy unido. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos con don Rafael Villavicencio, primer lugar, por el Partido Alianza Demócrata Cristiana, el Partido de la Bandera Azul, con una flecha amarilla y tiene la característica que en todas las papeletas, tanto de provincias como la papeleta nacional, está arriba a la izquierda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos en otro episodio de Costa Rica decide, aquí en CB24. Gracias por estar con nosotros.